Soy su amigo en Cristo, Francisco Chinchillas, y estoy aquí para presentar mi video. Y para ello he convidado a mi hermano Darío Salas, para que él nos hable bíblica y científicamente acerca de la realidad de la existencia de Satanás y de cómo él actúa en las áreas de la vida humana. Y bíblicamente, él nos mostrará que Dios puede utilizar cualquier medio para atraer una persona a Cristo. Y en este momento los dejo con mi hermano Darío, el cual él nos puede explicar estas cosas. Dios los bendiga, hermano. Muy bien, dos ateos querían reírse de un predicador, y dijeron, le vamos a decir que el diablo se murió. Predicador, le dijeron, ¿sabe las últimas noticias? El diablo se murió. Entonces el predicador se paró y los abrazó a los dos y les dijo, lamento que hayan quedado huérfanos, amigos. Se les murió su papito. Caballeros, el diablo en realidad no está muerto. Y tampoco es una ficción, ni siquiera una simple representación del mal. Es una persona real. Como lo vamos a ver ahora con la Biblia y con la ciencia, y como usted lo va a ver en este video, con la experiencia que ha tenido mi hermano Chinchilla, en una relación directa con Satanás. Y como Dios usó al propio diablo para que él llegase a los pies de Cristo. Bien. Ahora vamos a ver lo que pasa en las áreas acerca de la existencia del diablo. ¿Quiere alguna prueba que el diablo existe? Examine su propia vida. Y usted verá que hay cosas que usted hizo de las cuales ahora usted se avergüenza. Y dice, no es posible que yo haya hecho eso. Algo me impulsó. Esa es la verdad. No es posible. Alguien te impulsó. Ese alguien se llama Satanás. Usted sabe que la mayoría de los bandidos condenados a muerte o que han hecho grandes crímenes, casi siempre dijeron ante los tribunales, alguien me impulsó. ¿Cómo se puede entender y explicar que una mujer linda, hermosa, preciosa, una bendición, el marido la abandona por una prostituta que no vale a nada? Y ahí la existencia del diablo. ¿Cómo es posible que una persona que tenga frutas buenas y sanas se coma las podridas? Y ahí la existencia del diablo. ¿Cómo es posible que los mayores cerebros humanos, los mayores científicos, los mayores ingenieros nucleares, están dedicados a encontrar armas que aniquilen y matan y destruyan lo más rápidamente la raza humana y sus propios nietos? Y ahí la existencia de Satanás. Claro que quizás el diablo no se presente así como lo imaginan algunos con una capa roja, con cuernos, con un tridente y un rostro negro, patas de cabra, dando órdenes de que se eche más leña en el fuego, que los hornos infernales se calienten lo más rápido posible. Pero, caballeros, es posible que el diablo se presente en forma más hermosa, con minifaldas, lindas piernas, lindos senos, de una manera atractiva y sensual. Sin embargo, la Biblia lo representa también como una cosa horrible y fea. Lea inmediatamente la palabra de Dios en Job, capítulo 4, versículos 15 en adelante, o versículos 12 en adelante. Y allí la Biblia dice que un espíritu maligno hizo que se le erizara el cabello a un siervo de Dios. Puede leer. Hizo que se erizara el pelo de su cuerpo y empezó a hablar a favor de Dios. Un espíritu malo, hablando a favor de Dios. La película que ustedes van a ver ahora, a continuación, después que tengamos esta pequeña introducción, la cual la continuaremos al final, les va a mostrar cómo Dios utilizó al diablo para que mi hermano Chinchilla llegase a los pies de Jesucristo. Ahora quiero que se pase inmediatamente al capítulo 18, versículo 14. Y allí la Biblia dice que el diablo es algo horroroso, es el rey del terror. Es una cosa espantosa. Lea. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. ¿A quién será conducido? Al rey de los espantos. Están escuchando al rey de los espantos. El diablo es la cosa más espantosa que una persona puede ver. Y Dios es la cosa más hermosa que una persona puede ver. Váyase inmediatamente para el Apocalipsis. Y va a ver cómo el diablo está siendo descrito como un monstruo tremendo con diez cuernos, con una cola espantosa que hiere, con cabello como de mujeres y dientes como de leones. Lea el capítulo 12, versículo 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. Un dragón, ese es el diablo. Con siete cabezas y diez cuernos. Es una cosa horrorosa. ¿Qué más? Y en sus cabezas siete diademas. Oiga, después te presenta a él como si fuese una serpiente. Váyase para el capítulo 20, versículo 1 al 3. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Entonces, la forma de una serpiente, la forma de un dragón. Ahora váyase para el capítulo 9, versículo 7. Y usted va a ver cómo son los espíritus malignos. Pero primero lea el verso 3. Dice que del abismo salen langostas infernales. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones. Cámbiate al 7 y va a ver cómo son estas langostas. 7, 8 y 9. El aspecto de las langostas era semejante a los caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como... Oigan, ¿no es una cosa horrible todo eso? Y son las descripciones del diablo y de los demonios. Tremendo. Ahora vamos a ver un poquito de la biografía del diablo. ¿Cómo comenzó? ¿Qué la Biblia dice acerca de él? Dice la Biblia, vayas inmediatamente para Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Que el diablo fue creado por Dios. Un querubín hermosísimo, perfecto, lleno de hermosura, pero se le fueron los humos a la cabeza. Y quiso ser igual a Dios. Puede leer. ¿Ezequiel 14, 12? 14, no, 28, versículo 12. Allí la Biblia dice que el diablo fue creado perfecto, bellísimo. La mayor criatura posiblemente creada por Dios. ¿28? Sí. 28, verso 12, en adelante. Hijo de hombre, levanten de hecho sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. ¡Mire, el sello de la perfección! ¿Qué más? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Qué más? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, desafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que se halló en ti maldad. ¿Qué le parece a usted de eso? ¿No es fantástico? Amén. Así era Satanás, así comenzó, pero después se le fueron los humos a la cabeza, entonces tuvo que ser expulso del cielo. Y cuando él cayó, váyase por Apocalipsis capítulo 12, el diablo trajo la tercera parte de las estrellas, es decir, la tercera parte de los ángeles lo amaban, lo querían, lo adoraban, porque era tan tremendo. Fíjense, ya tenía corrompida la tercera parte de los ángeles. Léase, Apocalipsis 12, versos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo, es aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte de las estrellas de los ángeles, quiere decir eso. Ahora escuche bien, el diablo estará preso durante mil años, mil años estará preso. Pero léase Apocalipsis 20, versos 1 al 3. Durante mil años la tierra estará sin Satanás. Lea. Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Estamos mostrando que el diablo fue creado por Jesucristo, que estará preso durante mil años, y el diablo será lanzado al lago de fuego en Apocalipsis 20, ahora sí que lo lee, versículo 10. Ahí es el final de la historia de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, queridos televidentes, ustedes van a quedar viendo la preciosa película en que el hermano Chinchilla tuvo un encuentro personal con Satanás. Es una historia fantástica, véala con atención, y usted va a observar un detalle que Dios usó al diablo para que él llegase a conocer el Evangelio, a conocer la verdad. Y yo al final de esta película les voy a dar un comentario bíblico sobre cómo Dios puede usar hasta los demonios para lograr sus fines, porque Dios es el soberano y todos tienen que obedecerle. Así que los mismos demonios están sujetos al señorío de Jesucristo. Muy bien, les dejamos entonces viendo la película de la conversión de nuestro hermano Chinchilla y cómo el diablo fue usado para que él conociese el Evangelio. Increíble, ¿verdad? La enfermedad, la muerte, el odio, el rencor, toda acción diabólica tiene un límite, la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esto es la historia y que a continuación veremos. Francisco nació en el poblado de Chavira Choix, en Sinaloa, México. Francisco, siendo muy pequeño, tuvo que emigrar para buscar trabajo. Pasados los años, se estableció en Anchital. Aquí inició un negocio llamado El Pollo Feliz, el cual hizo que mejorara económicamente. Pero el dinero no compró su felicidad. Mi relación con mi esposa no andaba tan bien. Inclusive después del matrimonio, a poco tiempo empezamos a tener problemas. Y poco tiempo después ya ni como amigos nos llevábamos. Y esta mala relación se agudizaba aún más porque Francisco tenía una relación constante con otra mujer. Sin embargo, ese no fue el mayor problema en la vida de Francisco. Empecé a sentirme mal de mis partes nobles. Entonces yo visité a unos médicos, en los cuales ellos me dijeron que podía ser una infección venérea. Entonces ellos me dijeron medicamentos para ellos y al tomarlos no sentí ninguna mejoría. Empecé a sentirme mal. Y así fue como empecé a visitar a un médico y otro y mi situación empeoraba. Tiempo después, encontró un médico con el que sentía más confianza y al cual consultó por casi un año. Le mandé llamar porque ya tengo aquí el resultado de sus análisis. Desgraciadamente, no le tengo buenas noticias. Lo que encontramos es un cáncer. Y bueno, pues, le puedo dar un tratamiento que va a aminorar los síntomas. Si usted lo sigue, va a estar bien. Pero si no, le doy seis meses de vida. ¿Pero cómo es posible, doctor, que después de tanto tiempo me diga usted que tengo cáncer? Cálmese, señor Chinchilla, cálmese. ¿Pero cómo me pide usted que me calme? ¿Por qué no me lo dijo esto desde antes? Es que esta enfermedad no es común en gente de su edad. ¿No será que está embrujado? ¿Pero cómo, doctor? ¿Usted cree en eso? El dolor era cada vez más intenso. El comentario del doctor puso a pensar a Francisco. Si ya había consultado a tantos médicos y al parecer no había solución, ¿qué podría perder si visitaba un brujo? Yo me acuerdo de una amiga, la cual me había hablado que hacía unos años un brujo la había sacado de un problema. Entonces, pues, yo fui a buscarla. Cuando vino conmigo, me dijo que lo llevara a ver al brujo. Me sorprendió mucho y le dije, ¿por qué vienes? Si tú no crees en esto. Tengo un problema y yo quiero ir para allá. Es el último ganchito que me queda. No me quiso decir de que estaba enfermo, pero lo vi muy desesperado. Y de inmediato lo llevé con el brujo. Adelante. Después de estar un rato en la sala de espera, llegó su turno. El brujo, en lugar de preguntarle cuál era el motivo de su visita, tomó una Biblia y empezó a leer un salmo. Después explicó lo que había leído. Bueno, y estábamos ahí y después dice, bueno, dice, ya que hemos alabado a Dios, ahora vamos a pedirle que envíe el Leviatán, no como esa ahorita, sino como Ángel Bueno que fue. En eso él empieza a hacer como una invocación y después de esto se pega como una estremecida. Hola, Ramón Francisco Chinchillas Rocha. Y ahí fue donde a mí me cayó de raro porque yo nunca a nadie le había dado el nombre de Ramón. Siempre cuando una persona me preguntaba por mi nombre yo le daba únicamente Francisco Chinchillas. pero dije, bueno, a lo mejor a alguien se lo dije y no me acuerdo y es de esa manera que éste lo sabe. Pero el diablo no solo conocía los nombres de Francisco, conocía todo acerca de su vida. Francisco, tú viniste a mí porque te diagnosticaron cáncer y estás desesperado por el dolor. Sin embargo, tú no crees en mí. Ya que tú no crees en mí y no crees que el Rey de las tinieblas te está hablando a través de esta envoltura, la cual es el ser que tú estás viendo en este momento, ya que tú eres un incrédulo y no crees ni en Dios ni en mí, quiero una cita contigo en vivo en las grutas de San Andrés y te espero allá dentro de tres días. Antes de terminar esa sesión, el diablo le dio a Francisco dos indicaciones. La primera fue que debía llevar Sirios a la cueva. La segunda, que antes de tres días debía regresar con 11 mil pesos, que entonces era el equivalente a 1.100 dólares. Finalmente llegó el día de ir a la cueva. El brujo fue el guía de un grupo de personas que también el diablo había citado. Para llegar a la cueva, es necesario subir por un camino muy escabroso. Al llegar a la entrada de la cueva, el brujo hizo algunas invocaciones y de nuevo entró en éxtasis. Pasen los incrédulos y hagan un altar adentro. Francisco y las otras dos personas hicieron como el brujo les dijo y cuando se disponían a salir de la cueva, se escuchó La voz platicó con uno a la vez y el último fue Francisco. La conversación entre Francisco y la voz fue muy distinta a las otras personas. Francisco, estás ante el rey de las tinieblas, acércate hacia mí. Y yo como que no y entonces con una voz autoritaria me dijo Que te acerques. Francisco, necesito guerreros. Francisco, necesito guerreros. Y yo le dije pues, yo no sé pelear. Yo te enseño. ¿Contra quién vas a pelear? Voy a la guerra, hasta la muerte, en contra de mi padre Y ahí yo como que entendí que era contra Dios y le digo No, no, no contra él, no Y él me contesta, después me dice Sabias palabras ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Yo lo único que vine es por sanación Es lo único que necesito yo No te preocupes, has caído en las manos de un buen abogado El cual aboga por ti Que es la persona por la cual yo trabajo Entonces ahí me dio los nombres de unas hierbas para que yo hiciera un té También tienes que saber que en un panteón lejos de aquí Está enterrado un fetiche con tu figura Y hay que destruirlo ¿Quieres ir por él o prefieres que te lo traiga? Entonces le digo, pues el ir a buscarlo me va a generar gastos Y le digo, pues mejor tráemelo Tráemelo aquí Entonces tendrás que regresar pronto La voz le dio una receta para curarse Y una cita para regresar a la cueva a recoger el fetiche Y esa noche cuando llegué a la casa Mi esposa me preguntó ¿Y qué te dijeron ahí donde fuiste? Nada le digo Únicamente me hablaron de la Biblia Me leyeron un salmo Y me dice ¿Y qué salmo te leyeron? Pues le digo el salmo número 7 Y pues le dije, pues Ahí donde voy no debe ser tan malo Me hablaron de la Biblia Y pues yo ya no le quise decir nada De por sí llevamos una mala relación Él y yo Francisco realmente creía que lo que estaba haciendo era bueno Aunque sabía que con quien estaba tratando era el diablo Pero no importaba Él seguía tomando el té Y estaba sintiéndose físicamente mejor Cuando regresamos a la gruta Pues yo ya no sentía Ya no sentía tanto temor Porque Porque yo consultaba a Leviatán a través del brujo acá en su casa Y pues para mí Esa vez cuando fui de nuevo Pues ya para mí algo familiar Como que iba a visitar a un amigo Y En esta ocasión Algunas personas anotaron en velas Favores que pedían al diablo Fue hasta el momento de regresar Que el diablo A través del brujo extasiado Le indicó a Francisco En dónde estaba el fetiche Sí Sígueme Ráscale ahí Dónde está esa piedra Favores que pedían al diablo SRS Francisco buscó en donde el diablo le dijo ¡A ver! ¡Ábrelo! ¡Destruyelo! Entonces yo hago como el brujo me dice, lo rompo y luego rompo las bolsitas que traían como un líquido. Y de pronto, sin más ni más, el fetiche se incendió. Entonces el brujo me dice, esos eran tus problemas. Entonces yo nomás me le quedé mirando. La gente que se involucra en cosas de brujería, por simples que parezcan, son atrapadas en una espiral de circunstancias que las llevan a hundirse más y más y más. Cuando Francisco empezó a sentir mejoría, llamó a su madre para contarle, pero se encontró con una mala noticia. Me comentó, pues además bien que mi hermana estaba enferma y que ya la había llevado con médicos y no le encontraba nada. Entonces, ella también me dice que caminando mi hermana se caía. Entonces yo le digo, pues sabe qué mamá, mire, tráigala para acá. Entonces ya le platiqué yo también de la enfermedad que yo tenía y el problema en cual me encontraba y que ya iba yo saliendo de ese problema. La enfermedad de su hermana era rara y los médicos no encontraban cura. Así que Francisco se preocupó mucho y le dio instrucciones a su mamá de que se transportara de inmediato a Nanchital para ir a ver al brujo. Francisco nuevamente le estaba pidiendo un favor al diablo. Sin embargo, el diablo al principio se negó a ayudarles. Entonces, casi llorando, yo le dije a Leviatán, ¿sabes qué, Leviatán? Échame la mano, mira, mi hermana está enferma y ha ido con los médicos y no le han encontrado nada. Por favor, échame la mano. Y también quiero que me digas, ¿quién tiene enferma a mi madre y a mi hermana? Entonces él me dice, yo no te puedo ayudar. Mira, Chinchillas, si yo te digo quién tiene enferma a tu madre y a tu hermana, vas a caer en un pozo más profundo del cual ya vas saliendo. Échala. No importa. Tú dices que voy a caer en un pozo más profundo, pero también te aseguro que de este voy a salir. Ya que yo no tengo pelo ni hueso en la lengua, te voy a decir quién tiene enferma a tu madre y a tu hermano. Entonces yo le dije, pues, échale. Quien tiene enferma a tu madre y a tu hermana es tu esposa. Es tu esposa. Entonces ahí sentí como caí en un pozo más profundo y sentí como me iba, me iba en ese pozo y... Cierto que la relación de Francisco con su esposa no era buena, pero él jamás se imaginó que fuera ella quien le estaba causando daño a su hermana. De cualquier modo, Francisco quería que su mamá y su hermana sanaran y el brujo terminó la limpia. Para que tu hermana quede sana tienes que hacer una limpia en tu negocio. Y tu esposa tiene que estar ahí. No, mi esposa no va a estar ahí porque mi esposa no cree en esto. Entonces él me dice, eso te dice a ti. Pero a mí no me lo puede negar porque yo tengo control sobre ella. Y yo sé que va a estar ahí. Francisco regresó a su casa. Le explicó a su esposa acerca de la limpia en el negocio y le dijo que ella tenía que estar presente también. Pero tal como lo esperaba, ella se negó a ir. Yanina, esta noche va a haber una limpia en el pollo y tienes que estar ahí. ¿Qué? ¿Estás loco? Ey, pues oye, tienes que ir, pues es algo importante, oye. Oye, vas, tienes que ir, pues ¿cómo es eso? Tienes que ir. Pero cuando llegó la noche, mi sorpresa fue esta, que me dice ella, yo también voy. Y entonces me acuerdo, bien me dijo, bien me dijo Leviatán que iba a ir. Ya en el negocio, el brujo inició su rito y como casi siempre, leyó y explicó una parte de la Biblia. Luego invocó al diablo y entró en éxtasis. De inmediato, se dirigió a la esposa de Francisco. Hola Yanina Torres Mesa, hasta que nos volvemos a encontrar de nuevo. A Francisco le has negado esto, aquello, lo otro. A ver, niégamelo a mí, que estás ante el rey de las tinieblas. Entonces, para mi sorpresa, pues, cuando escucho que mi esposa le dice, Es verdad, a ti no te lo puedo negar. Y yo siento como un coraje así. De pronto, el diablo dijo algo completamente inesperado. Tu marido irá primero que tú al evangelio. ¿Qué es eso? Es donde se predica la palabra de mi hermano. Pues ahí sí te equivocaste, Leviatán, porque yo no voy ni a la católica. Te voy a platicar de un padre que tenía dos hijos. Al primero dijo, ve a trabajar a mi viñedo, y no quiso. Pero después arrepentido fue. Ese eres tú, porque yo sé que un día irás al evangelio. Después de haber dicho estas palabras tan raras, el diablo dio las instrucciones de cómo hacer la limpia, y el brujo volvió en sí. Entonces iniciaron la limpia. Primero regaron un líquido flamable en el área de mesas y le prendieron fuego. Después pasaron a la cocina. De pronto... Y después de hacer la limpia en el negocio, yo seguí visitando la gruta y la casa del brujo, porque yo quería sentir ese alivio total, esa sanidad total, la cual yo no tenía todavía por completo. Pero después Francisco buscaba al diablo para pedirle cualquier favor, dirección o protección. Yo pedí dirección para que me eches la mano, me envíes un guía, o que tú me eches la mano guiando mi camino y que nada suceda. Pero el diablo le decía cosas que Francisco no comprendía y lo dejaban intrigado. Chinchillas esas cosas, no me las pidas. Pídeselas a Dios que está arriba de mí. Y esas palabras, pues, a mí como que me llegaba algo adentro y yo no entendía. Entonces yo le dije, al sentir eso, yo le decía, bueno, ¿por qué me dices esas cosas a mí? Así en varias ocasiones, el diablo dijo cosas que en ese momento a Francisco le resultaron incomprensibles. Entonces yo le decía, ¿por qué me dices esas cosas a mí? Esta era una de las palabras que yo siempre le repetía, el por qué, por qué, por qué me las dices a mí. Entonces una de las ocasiones me dijo, ¿quién te puede hablar mejor que yo de mi padre? Que fui su más celoso guardián, pero un día, dice, por querer ser igual a él, aquí estoy con ustedes. Un día me dijo, vas a salir de aquí, vas a entrar en el camino angosto y escabroso que es el de mi padre. Y cuando vea, dice, la luz al final del túnel y llegas ante él, me vas a mirar a mí a un lado encadenado. Mira, chinchillas, haz de cuenta que tienes un hermano y ese hermano roba, hace lo que quiere y nadie le hace nada. Y tú quieres ser como él. Pero si algo bueno hay en ese hermano, él te lo va a decir. Apártate de mí, que tarde, que temprano, mal acabaré. Ahora que si por tu propia voluntad vienes a mí, bienvenido. Yo soy ese hermano, apártate de mí. Apártate de mí, apártate de mí. Cuando él me decía esas palabras, yo sentía algo adentro y me hacía a mí llorar. Lloraba ahí ante él, no me avergüenza. Pero yo, yo sentía algo como un aprecio y decía yo para mis adentros, bueno, si este es el diablo, pues no es tan diablo porque a mí me echa la mano, me está ayudando. Estoy saliendo de problemas y me ayuda en todo. Entonces, no puede ser tan malo porque a mí me está echando la mano. En otra ocasión también le dijo. Mire Chinchillas, yo te conozco y sé que un día vas a ir al evangelio y me vas a quitar muchas almas. A pesar de las cosas raras que el diablo le decía a Francisco, él se sentía contento por todos los favores recibidos. Por otra parte, él ya pensaba en separarse definitivamente de su esposa, pero lo que más le dolía eran sus hijos. Así que decidió ir de paseo a un río cercano con ellos antes de iniciar el divorcio. Y también llevó a Yanina, su esposa, por consideración a los niños. Pese a las buenas intenciones de pasar un día agradable, Francisco no pudo contenerse. Y de camino al río empezó a pelear con Yanina. ¿Por qué le hiciste eso a mi mamá? Pues a mi hermana, si es lo único que tengo. ¿Por qué lo hiciste? Le gritó, la insultó y la hizo sentir mal. Eso quiero que me digas, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que hacerlo? Así llegaron al río. Comieron juntos, pero Francisco no se sentía a gusto. Después de pasear a sus hijos en la acuamoto, Francisco sintió una gran desesperación. Cuando yo tomo la moto, siento una desesperación. Y empiezo a enfilar río arriba. Y empiezo a darle todo lo que daba la moto. Y donde ya sentía yo que no había gente, que no miraba a nadie. Y mis lágrimas se confundían con el agua. Y yo sentía una necesidad de gritarle a ese Dios, a ese Dios que yo no conocía. El cual en ese momento yo sintiendo una desesperación, enfilé rumbo a la playa y empiezo a gritarle a ese Dios que yo no conocía. Y le empiezo a decir, Dios mío, si en verdad existes, compruébamelo y saca lo que traigo que me está matando y voy a cometer una tontería. Y ahí sentía como, como si gatos me fueran arroñando el pecho. Sentía como algo salía de mí. Esos gritos desgarradores. Sentía como me raspaba el pecho. Después de ello... Regreso con mi esposa y mis hijos y les digo... Vámonos. Porque me siento cansado. Después del paseo, todos regresaron cansados a casa. Y miro hacia la cama y veo a mi esposa profundamente dormida, tan tranquila y... Y en ese momento digo, ¿cómo puede ser posible que tú estés tan tranquila y... Y yo aquí con esto... Entonces en ese momento yo sentí un odio y quise apretarle ahí el cuello y matarla, pero... No supe cómo me contuve y... Y seguí viendo televisión. Y ahí estuve no sé cuánto tiempo hasta que... Me quedé profundamente dormido y... Esa noche, Francisco tuvo un sueño que cambió su vida. Empecé a ver... Tres personalidades. Eran tres luces. Eran tres farones en forma de luz, pero no se les miraba el rostro. Entonces... De esos tres se aparta uno de ellos y me señala con la mano y me dice... ¿Quién eres tú para juzgar a tus semejantes? ¿Quién eres tú para juzgar a tus semejantes? Entonces en ese momento... Como que corre película de mi vida y... Y yo no me encontré en el polvo. Entonces después de eso... Aparece una mesa... Y sobre esa mesa... Tres semillas como de almendro, muy bonitas. Entonces él... Toma uno en sus manos... Y se la pasa por su boca y entonces cuando abre la mano... Ya no era la semilla, sino que era... Era un árbol muy grande y muy hermoso. Entonces yo estaba como admirado, contemplando a ellos sin articular palabra. Y entonces yo me quedé maravillado mirándolo. Pero lo que más me admiraba a mí ahí era que... El árbol era tan grande... Pero era mucho más grande el que lo sostenía. Entonces después de eso me dice... Yo soy el árbol de la vida. Lee el Salmo 6. Y ahí como que despierto... Y vuelvo a escuchar la voz que me dice... Lee el Salmo número 6. Cuando Francisco despertó... Lo primero que hizo fue buscar una Biblia y empezó a leer. Si alguna persona se encuentra en este momento como yo me encontraba en aquel entonces... Y si esta palabra es de bendición para su vida... Allí donde estás... Tome la Biblia... Y lea conmigo esta... La palabra de Dios. En el Salmo... Número 6. Él dice... Jehová... No me reprendas en tu enojo... Ni me castigues con tu ira... Ten misericordia de mí, oh Jehová... Porque estoy enfermo... Sáname, oh Jehová... Porque mis huesos se estremecen... Mi alma también está muy turbada... Y tú, Jehová... ¿Hasta cuándo? Vuelvete, oh Jehová... Libra mi alma... Sálvame por tu misericordia... porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Cuando yo leo este Salmo, caigo de rodillas y ahí empecé a llorar, a llorar. y ahí duré no sé cuánto tiempo. Cuando yo me recupero de estar postrado y me levanto, yo sentía como que no tentaba ni el piso y en mi corazón ya no había ese odio, ya no había ese rencor. Sentía como que me lo habían arrancado de tajo. Yo en ese momento no sabía qué estaba pasando conmigo, no entendía. Después de un breve momento de estar reflexionando, bajó ya Nina y pasó cerca de él. Veo a mi esposa y escucho una voz pero ya en mi corazón que me dice pídele perdón. Entonces ahí como que reacciono yo y porque yo ya sabía quién me estaba hablando. Era la misma voz del sueño pero ya la escuchaba dentro de mi corazón que me decía pídele perdón. En ese momento yo como que reacciono y le digo no, no que ella me pida perdón. Mira señor, es que ella me ha hecho esto y esto y le empiezo ahí a decir y le decía no que ella me pida perdón a mí. Francisco se negó a hacer caso del mandato y se fue de allí. Se dirigió a casa del brujo para preguntarle qué era lo que había sucedido. Y luego, luego me dirijo a él y le digo sabes que yo no sé qué es lo que me pasa no sé qué es lo que me está pasando y entonces él me dice pues vamos a consultar al amigo a ver qué nos dice. Luego, luego me dice chinchillas te tengo buenas noticias. Como no te atreves a pedirle el divorcio a tu esposa yo haré que ella te lo pida a ti. No, yo no quiero el divorcio porque mi esposa también es un alma del Señor. Entonces cuando le dije yo esas palabras me enojé conmigo mismo porque yo no quería decir esas palabras. Entonces después de eso me dice él Ya veo que unas palabras bastaron para que cambies. ¿Qué? le digo yo me dijo tuviste una revelación anoche ¿una qué? Un sueño para que me entiendas y en ese sueño escuchaste la voz de Dios que te dijo yo soy el árbol de la vida. Y ahí me sorprendo yo y le digo bueno y eso ¿cómo lo sabes? Y eso yo a nadie se lo he platicado y solamente yo lo sé. Yo sé muchas cosas pero quiero decirte que yo soy como cuchillo filoso que atraviesa una barra de mantequilla sin que te des cuenta y cuando te das cuenta estoy pero bien adentro. No le dijo más y esa fue la última vez que Francisco habló con el diablo. Después de todo lo sucedido Francisco se sentía muy desconcertado pero sabía que ahora él debía mejorar su vida y buscar al verdadero Dios pero ¿cómo y dónde? Como les dije al principio que yo viví en adulterio después de esto yo regreso a a donde estaba con la otra mujer pero estando allá con ella yo le dije que que no podía seguir con ella que iba a regresar con mi familia y que yo ya no podía seguir con ella. Ella se enojó mucho fue difícil pero yo sabía que era lo que tenía que hacer. Esto no fue fácil para Francisco y tampoco para ella pero él estaba dispuesto a estar bien con Dios. Algunos días después Francisco continuaba escuchando la voz de Dios. Entonces yo me paro como en una línea imaginaria y le digo está bien señor voy a hacer lo que tú me dices porque ya no te aguanto pero tú me vas a sacar de todas mis broncas. Francisco regresó a su casa y esperó a que su esposa llegara. Cuando veo entrar a Yanina le digo Yanina ven ya Francisco por favor ya no me ofenda mira si quieres si quieres irte de la casa vete o si quieres buscar a otra mujer búscala pero por favor ya no me ofendas. ¿Cuántas veces tengo que decirte que estoy arrepentida? Entonces cuando me dice esa palabra a mí le digo párale, párale, párale. Nomás quiero platicar contigo. Ven. Siéntate. Siéntate. Únicamente quiero decirte tres cosas. una que me perdones perdóname la otra quiero darte un abrazo y la tercera que leamos la Biblia juntos. ya ha pasado un buen rato siento como ya mi corazón vuelve a su lugar a su sitio y ya no siento ese coraje entonces le digo Yanina no me agradezcas las cosas a mí no me agradezcas que yo te pida perdón agradeceselo a Dios que me dijo que te pidiera perdón entonces ella me aparta de su lado y me dice estás loco tú ver a Dios estás loco entonces ella se levanta y se fue entonces yo después de que me recupero me levanto y salgo afuera y le digo al Señor ya viste ni siquiera me creyó pero yo ya cumplí por otra parte los ataques del diablo no se hicieron esperar entre ellas las ventas de su negocio se vinieron abajo considerablemente y muchas cosas malas le pasaron ahora su esposa era quien lo atacaba te dije que fuera con el tomate la cebolla el chile hiciste caso siempre se te olvidan las cosas no apagaste ni el teléfono no apagaste la luz pero tienes bien flojo y siempre es tu familia y tu familia cuando mi esposa miraba que yo ya no le gritaba que ya no maldecía que ya no la maltrataba ahora los papeles se invirtieron y entonces ella me empezaba a gritar a mí y decía yo bueno y ahora ¿qué está pasando? por primera vez digo verdad y no me creen y pues ahora ¿qué qué está pasando? pero le dije yo al señor está bien señor yo le dije esta vez está bien échale más carga al burro y yo sigo adelante voy a seguir pero el más grande de sus problemas también había regresado después volví a sentir yo los dolores por los cuales yo había yo había estado en la brujería y pues le dije al señor ¿sabes qué señor? yo he creído en ti y yo ya no voy a regresar a ese lugar ahora voy a buscar un buen médico pero yo no voy a regresar a ese lugar un día Francisco pasó frente a una librería cristiana que nunca había visto le llamó la atención y decidió entrar aquí tienes gracias Dios le bendiga ¿te sea algo material? ¿me puede enseñar aquí la biblia por favor? sí mire ¿de qué religión eres? de ninguna religión soy cristiana pues lo que sea mire que necesito ayuda yo visité un brujo el cual me citó con el diablo en vivo y le empiezo a testificar dónde venía que había andado con los brujos que había ido que había hablado con el diablo y y le empecé a testificar ahí lo que era mi vida que venía yo desesperado que venía angustiado y que necesitaba ayuda entonces ella se fue haciendo para atrás para atrás para atrás para atrás y entonces en eso llega una hermana señorita permítame ¿cuánto cuesta este libro? por favor no me dejes sola con este hombre 288 gracias entonces yo cuando escucho eso pues me sentí mal ¿podrías dar esto por favor? entonces ella me dice ¿sabes qué? mira te voy a decir quién te puede ayudar la dueña de este negocio te voy a dar el número de teléfono de este negocio y ella te puede ayudar háblale y ya me da el número de teléfono y y salgo yo de ahí y entonces saliendo yo de ahí meto el cassette en en la camioneta empiezo a escuchar empiezo a llorar a llorar a llorar a llorar y ahí me quedé un buen tiempo estando yo ahí le dije al señor ah bueno si esto es lo que quieres esto te voy a dar de inmediato Francisco decidió llamar a la dueña de la librería le empiezo a contar por teléfono a a la dueña de este establecimiento y y ella me dice hermano que que bonito testimonio entonces yo le digo cual bonito y le digo pues si me la paso llorando con todo ya no no me la acabo entonces ella me dice mire que le parece lo invito a una reunión especial esta noche entonces ya me da el lugar y y me da la dirección y la iglesia y entonces ahí llego yo tal fue el interés de Francisco que llegó dos horas antes a la campaña y en cuanto tuvo oportunidad ocupó un asiento hasta adelante dije bueno y a que horas a que horas irán a empezar esto y yo no me di cuenta a que horas se llenó ese lugar yo seguía asumido mis pensamientos y estaba contento con escuchar las alabanzas sentía yo como mi corazón rebosaba de alegría y anhelaba más y más seguir escuchando aquellas palabras aquellas alabanzas aquel predicador cuando hace la invitación de quien quería aceptar a Jesucristo yo paso al frente y es ahí donde yo hago mi decisión entonces yo repito la oración que el hermano estaba diciendo y le digo yo también te quiero aceptar en mi corazón como mi señor y único salvador el mensaje que Francisco escuchó había llegado a lo más profundo de su corazón ahora lloraba de alegría y arrepentimiento a partir de ese día la vida de Francisco cambió radicalmente asistía con regularidad a la iglesia y surgió en él un deseo constante de estudiar la Biblia ¿qué tal señor Francisco? hola ¿qué tal? muy bueno pero el cáncer y sus molestias lo seguían aquejando yo estoy consciente de que es mucha medicina la que va usted a tomar pero este tratamiento le va a servir para aminorar sus dolores para hacer más llevadero el problema que usted tiene estos medicamentos los encuentra en cualquier farmacia pero un día la fe de Francisco se activó ya a punto de tomar el medicamento veo las recetas y el montón de medicamentos y en ese momento se vino algo y le dije a mi esposa ¿sabes qué? yo no voy a tomar ningún medicamento ya no pues si la Biblia dice que se llevó mis enfermedades en la Cruz del Calvario pues pues aquí están las mías yo no las quiero pues entonces ¿en quién he creído? ¿sabes qué señor? si me vas a llevar llévame de una vez pero yo yo tengo que trabajar en eso pues entonces yo voy a mi trabajo y no no sentí ni un dolor y así estuve trabajando y y después lo mismo sucede cuando me regreso yo para la casa me sube a la cameta de nuevo y voy para la casa y mi sorpresa fue que llegando también a mi casa no sentí el dolor entonces desde aquel entonces hasta el día de hoy no tengo yo los dolores se me han borrado para siempre y por eso es a él al que le doy la honra y la gloria han pasado más de cinco años desde que Francisco dejó de tomar medicinas y desde entonces ha vivido sin molestias también Dios le ha dado otras bendiciones por ejemplo Suri su hija fue sanada milagrosamente de asma y su esposa Yanina con el tiempo y al ver los cambios tan positivos y los milagros también aceptó a Cristo hoy son una familia feliz y viven en una estrecha comunión con Dios después de ver esta historia seguramente te preguntarás por qué el diablo le dijo a Francisco que un día iría al evangelio y le quitaría muchas almas en la historia de Job fue Dios quien le dio permiso al diablo para dañar la vida de Job en la tentación de Jesús Jesús le dijo al diablo con claridad escrito está a tu Dios adorarás y solo a él servirás cuando la vida de Francisco fue cambiada radicalmente fue porque él entregó su vida a Jesucristo cuando él entregó su vida a Cristo su alma fue sanada y su corazón también si tú estás atrapado en odio en violencia en rencor mayor aún si has practicado brujería o cualquier arte oculto Jesucristo vence a Satanás tú puedes ser salvado no tengas miedo ríndete a Jesús solamente puedes hacerlo con sinceridad arrepintiéndote diciendo una oración repite conmigo esto Señor Jesús sálvame sálvame te pido quiero ser libre yo me arrepiento con todo mi corazón de todos mis pecados aún de haber practicado este arte oculto perdóname en el nombre de Jesucristo Padre Amén que tal que les pareció el video espero que al mirarlo tú hayas recibido una bendición pero en este caso quizá también tú tengas alguna pregunta como esta como es posible que el diablo te haya hablado de Cristo o sea de la salvación o que él te haya llevado a la salvación pues bueno pues para ello aquí está mi amigo Darío Salas el cual nos puede responder o te puede responder a esa pregunta porque quizá yo no te pueda decir mucho pero conforme la escritura mi hermano sabe bastante de ello y yo quiero que mi hermano explique lo que entiendo perfectamente bueno usted quiere saber si la Biblia dice algo acerca de una cosa tan inverosímil como que el diablo haya ayudado a una persona a conocer a Cristo pero la Biblia habla de ocasiones en que el diablo ha dicho la verdad léase Génesis en Génesis capítulo 3 versículo 4 el diablo dijo una verdad que después Dios la comprobó así que preste mucha atención 3 versículo 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal el diablo dijo exactamente la verdad vamos a comprobarlo esto ahora en el verso 22 ahí dice Dios el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal exactamente lo que el diablo había dicho léalo y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal había dicho la verdad el diablo no lo había dicho lo había dicho pero ahora vamos para Hechos 16 en Hechos 16 versos 16 y 17 durante varios días una mujer decía estos hombres se refería a Pablo y su acompañante son siervos de Dios que les predican la verdad el camino de la salvación como tener la salvación de su alma exactamente es eso lo que la mujer decía y era un demonio que hablaba por la mujer un espíritu dice pitonizo lea aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días que le parece así que no era de vez en cuando quiere decir que no es se le escapó al diablo eso sino que varios días y que es lo que decía era mentira era la verdad eran siervos del Dios altísimo ahora en otra ocasión hay un caso interesante en que dice Dios así quien irá a inducir al rey a Cap para que vaya a la pelea y dice que salió un espíritu y se puso delante de Dios y le dijo yo iré y yo seré espíritu de mentira de parte de Dios para que ellos mientan que le parece una cosa de esas entonces ese pasaje lo encontramos usted se recuerda el pasaje ese si lo recuerdo está en segunda de crónicas 18 19 en adelante y Jehová preguntó quien inducirá a Cap rey de Israel para que suba y caiga en Ramot de Galahad y uno decía así y otro decía de otra manera entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo yo le induciré y Jehová le dijo de qué modo y él dijo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y Jehová dijo tú le inducirás y lo lograrás anda y hazlo así que le parece es increíble un demonio un espíritu malo obedeciendo las órdenes de Dios porque es lógico si Dios es soberano él es dice que sobre uno alto hay otro más alto pero hay otro caso más todavía interesante en que los espíritus malos que hacen daño pueden ellos servir a los propósitos de Dios léase Joel capítulo 1 verso 4 y dice que los cristianos que no dan diezmos no ofrendan estos cristianos que no cooperan ellos serán y no se consagran a Dios atacados por cuatro espíritus malos de parte de Dios miren que cosa interesante que les arruinarán les arruinarán sus economías los endeudarán los meterán en problemas judiciales todo eso cuando usted no tiene un seguro contra la miseria contra estos espíritus que es diezmar ofrendar y ser fiel al Señor léase Joel 1.4 y lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que el revoltón había quedado oiga oiga usted observe ahora que estos espíritus destructores estos espíritus que hacen daño son espíritus que vienen mandados por Dios léase el 2.25 y compruébelo en el 2.25 dice mi gran ejército que envié contra vosotros Dios envió ese ejército de espíritus malos y yo os restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros ¿quién lo envió? Dios se dan cuenta ustedes que Dios tiene dominio sobre todo pero ahora vamos a tratar de ir concluyendo diciendo o mostrando cómo el diablo actúa cómo el diablo puede entrar en una persona mire leyendo libros de ocultismo asistiendo a cultos espiritistas leyendo libros mágicos haciendo incesto relación sexual entre parientes madre e hijos o e hija y padre hermanos y hermanas relaciones homosexuales todas estas son puertas abiertas para que entren malos espíritus y la persona comience a ser dominada también hay demonios que son hereditarios que los tenían los abuelos y cuando una persona muere ese demonio sigue usando a las familias se llaman espíritus familiares que es una generación de demonios dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación pero recordemos que el señor apareció para deshacer las obras del diablo y para quebrar las maldiciones así es no es verdad así es muy bien ahora hay que evitar esas cosas también evitar la de ver mucha televisión y de ver programas raros extraños películas de terror usted vio que sus niños a veces gritan y no duermen tranquilos es justamente por eso porque ellos ven estas películas y los demonios entran y no los dejan dormir por eso hay que tener cuidado con la televisión hay que tener cuidado con los libros de magia y todas esas cosas ahora para ser libres hay que tener a Cristo en el corazón así como el hermano Chinchilla clamó de todo corazón con toda su alma hizo una entrega total y los demonios salieron algunos han preguntado ¿y cómo usted se sacó el odio del corazón? así es me han preguntado me preguntan cada vez por donde ando que si cómo es posible que haya quedado libre de ese odio tan instantáneo claro porque son demonios que cuando uno recibe a Cristo ellos tienen que salir porque cuando se vende una propiedad y la está ocupando alguien que no es el dueño ¿qué tiene que hacer el que está ocupándola? tiene que salir porque ya la vendieron el diablo actualmente o todo el tiempo es el que provoca la ruina del mundo léase Isaías capítulo 14 versículo 12 dice tú que arruinabas las naciones así que la inflación está siendo creada por el diablo para que la gente y las malas administraciones políticas la gente se canse de este tipo de gobiernos y pidan el gobierno del anticristo ¿cómo caíste del cielo o lucero hijo de la mañana? cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones ¿quién debilita los países? el diablo el diablo debilita los países con el propósito de que la gente se canse y pidan un gobierno mundial entonces va a aparecer el anticristo así que todo esto lo está preparando el enemigo para que venga el anticristo ahora hermano chinchilla el diablo actúa haciendo con que la gente crea en Dios pero que no lo acepten hoy día sino para el frente si eso sucedía porque cuando a mí me hablaba de él yo no recurría a Dios sino que lo seguía más a él ¿sabe que una vez el diablo hizo un concurso y dijo bueno el que me traiga el mejor plano para engañar a los hombres será mi ayudante personal y se sentará en mi trono los demonios trajeron muchos planes algunos dijeron matémoslo no la sangre semilla cuanto más matamos más aparecen digamos que se avergüencen de las cosas de Dios ese plano me gusta dijo el diablo que se avergüencen porque hay mucha gente que por la vergüenza no se entregan al Señor pero en esto vino un diablo chiquito pequeñito y dijo todos se reían de él porque era tan pequeño lo subieron a una mesa para que hablase déjenlo que hable y el diablo chico dijo yo he pensado en este plano que la gente debe creer en Dios debe arrepentirse debe convertirse debe creer que Cristo es el hijo de Dios que hay un cielo que hay un infierno creer que hay espíritus malos que los dominan pero estás loco dijo el diablo y todos los demonios estaban perplejos ¿cómo se le ocurre predicar así? ¿y dónde está la maldad y el engaño que nosotros necesitamos? aquí está dijo el diablo chico que crean todo pero no por ahora sino mañana después no por ahora y usted se ha fijado que toda la gente dice que sí que está de acuerdo y le dicen entreguele a Cristo no por ahora no estoy preparado no más al frente ¿es verdad o no es verdad? es el diablo chico ¿será que el diablo chico lo está engañando a usted como estaba engañando al hermano Chinchilla diciéndole después y después y después? léame entonces primera de Juan 3.8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo ¿quién es el que deshace las obras del diablo? Dios el hijo de Dios el señor Jesucristo quizás usted tiene un espíritu de odio quizás usted hizo un pacto con el diablo quizás usted ha hecho cosas que lo tienen amarrado y en las garras del enemigo pero crea en Jesucristo entréguese a él y la sangre de Cristo la muerte y la resurrección de Cristo y el Espíritu Santo en su vida con eso las obras del diablo son desechas usted quedará libre como el hermano Chinchilla convertido en un predicador de la palabra y robándole almas al diablo así es ¿no es maravilloso? así es puede ser usted la oración de fe para él claro entonces vamos ahora a hacer una oración de liberación en el nombre de Jesucristo repita usted estas palabras Señor Jesucristo creo en mi corazón lo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios creo que tú eres la verdad que la Biblia es la verdad creo que el Evangelio es la verdad pero ahora yo quiero algo más quiero que entres en mi corazón como mi Señor como mi Salvador te recibo con todo mi corazón y renuncio a la idolatría renuncio a la brujería al ocultismo a los horóscopos y todas las cosas que tienen que ver con el diablo a los libros mágicos a las películas de terror no quiero nada de Satanás yo solo quiero a Cristo yo solo quiero al Espíritu Santo yo solo quiero al Padre solo quiero a Dios porque los tres son un solo Dios así que desde ahora en adelante soy libre por la sangre de Cristo por la muerte de Cristo y porque el Espíritu Santo está en mí y porque tengo a Cristo en mi corazón y por la sangre Gracias.